Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal Soy Tony Balbón y aquí os traigo un nuevo vídeo Hoy probamos, bueno en principio hoy y mañana Probamos el que es para mí uno, que digo yo uno El que es para mí el juego más esperado sin ninguna duda de los últimos años De la mano de Bethesda nos llega por fin Starfield Que ha estado un mogollón de años en desarrollo Y del cual ya llevo jugadas cerca de unas 15, 16, 17 horas Y la verdad es que lo que he visto es totalmente lo que esperaba Vale, me está encantando el juego Se han llevado unas puntuaciones increíbles A excepción de algún medio muy, 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 muy concreto Que parece que tenga algo contra el juego Pero bueno, no lo voy a hacer, no lo voy a mencionar En este caso no voy a hacerles publicidad gratis Y bueno chicos, estoy súper emocionado con este juego Porque sin duda si hay dos sagas que se encuentran entre mis favoritas Son Fallout y The Elder Scrolls O The Elder of Scrolls Dentro entran Skyrim, Oblivion Entran Fallout 3, 4, New Vegas Del cual esperemos algún día haya una secuela Que hay rumores Y bueno, pues estos juegos son mis favoritos Y si a esto juntamos que uno de mis géneros favoritos de series y de cine es la ciencia ficción Pues si metemos todo esto que os acabo de mencionar en una coctelera y lo removemos Tenemos Starfield Que para algunos dicen Es que las mecánicas están un poco anticuadas Pero a ver, si esto es lo que la gente quiere Lo que la gente que le gusta a un Fallout O a un Skyrim O a un Oblivion Quieren, quieren Esto en el espacio Y Bethesda nos lo ha dado No puedo estar más agradecido Es de verdad una auténtica maravilla Un juego de exploración espacial En el que podemos visitar más de mil planetas En el que tenemos un montón de posibilidades increíbles Podemos formar asentamientos en cualquier planeta Colonias Podemos crear nuestras propias naves O robarlas de otros Asaltarlas Hacer lo que nos dé la gana El juego está cargado de posibilidades La verdad que es una auténtica maravilla Quizás a nivel gráfico Sin ser malo Tampoco es que sea la panacea Ya que bueno Bethesda continúa usando el mismo motor gráfico Al que van mejorando poquito a poquito Y actualizándolo Pero bueno El día que den el salto al Unreal Engine 5 Esto va a ser verdaderamente increíble Que de hecho el próximo del scroll Espero que lo pongan con Unreal Engine 5 Y entonces va a ser una auténtica brutalidad Aún queda para que salga, ¿vale? Perdonad que me estoy enrollando mucho Pero es que es la emoción del momento Comentaros que el juego ya está disponible a la venta En exclusiva para consolas Xbox Con esto me refiero a Xbox Serie X Y S, ¿vale? Y para PC Incluido con Xbox Game Pass Tanto para las consolas Xbox Que os acabo de mencionar Como para PC Además disponible también en formato físico y digital En diferentes ediciones Entre las que se encuentra una magnífica Preciosa y epiquísima edición coleccionista La cual arde en deseos de poder tener un poder Pero no va a poder ser porque el presupuesto No me da para hacerme con ella Una auténtica lástima Ojalá algún día pueda conseguirla Guiño, guiño A veces no se está escuchando este vídeo Que no lo creo Pero bueno, bromas aparte Como siempre en la descripción del vídeo Os dejo un montón de información sobre el juego Y su ficha técnica Os dejo enlace de compra a través de Amazon Por si queréis comprarlo bien baratito Y apoyándome Y enlaces a mis redes sociales Os cuento cuál es el plan En un principio Serie como tal No va a haber Tony, por favor, haz serie No voy a hacer una serie de un juego que es Más largo que Un día sin pan ¿Vale? Tenéis que entenderlo Tony, pero sobre esto es una serie de Fallout 4 Sí, pero es diferente ¿Vale? Además esa serie tuvo un apoyo brutal desde el principio Este es otro caso La idea es subiros vídeos Sábado y domingo Van a ser vídeos de una hora aproximada Para que podáis ver el prólogo Y la creación del personaje Estoy en mi perfil secundario Al final del vídeo De mañana Si queréis Lo que voy a hacer es enseñaros Cómo es mi personaje principal En mi partida principal Yo en estos juegos En los que hay editores tan chulos Siempre hago personajes Lo más parecidos a mí Que el juego permite Si puedo ser bajitos Delgaditos Blanquitos de piel Me los hago así ¿Vale? Feuchos Es lo que da eso Y así No me avergüenzo de serlo Pero bueno En este caso Vamos a crear un personaje Totalmente diferente ¿Vale? Para que veáis un poquito Las posibilidades Del editor Así que tendréis vídeo Hoy y mañana De una hora aproximada Para que podáis ver El prólogo Completo Del juego De acuerdo Me estoy enrollando más Que una persiana Cinco minutos van ya Y de aquí Vamos a comenzar ¿Vale? Vamos a iniciar Una nueva partida El juego viene Doblado al castellano ¿Vale? Vamos a ver Porque en la partida Disculpadme En mi partida principal Tuve que ir yo Creo que fue a sonido Veis las voces De manera predefinida Vienen en inglés Pero Si las ponéis en español Pues las tenéis En español ¡Oh! Ni ponlas en inglés Que es mejor No las voy a poner En inglés Ni de coña En doblaje En castellano Está súper bien Lo único que pega Para mí es que La sincronización labial No es del todo buena ¿Vale? Es un poquito regulera Pero bueno Es lo que hay Otra cosa que hago Aquí es Bueno Mostrar el daño también Lo ponemos Punto de mira Accesibilidad Agrandar Letra de menús ¿Vale? Todo lo que agrande Un poquito esto Nos va A facilitar la vida El sonido Bueno Aquí música con copyright No sé si hay Obviamente Entonces bueno Increíble pantalla Juego Dificultad normal Autoguardado Cada 5 minutos Y ahora sí que sí chicos Vamos a empezar Nuestro viaje Hacia las estrellas Así que Prepararos Que esto Comienza Ahora mismo Por cierto Siempre os digo Estoy jugando en Xbox Series X Gracias a una clave para el juego Y el acceso anticipado Que me ha proporcionado Bethesda Así que Muchísimas gracias Bienvenidos a Starfield Año 2330 Bueno La cosa empieza Bastante rápida Me gusta ¿Cómo estamos? Sellado correcto Sellado correcto El oxígeno también Hazlo de la última vez Y todo irá bien Sigue mi única y sencilla norma Heller Mi única y sencilla norma es Haz caso a Lynn La jefa sí que sabe Eso es Hazme caso La minería es como cualquier otro trabajo Constancia y precaución Y te irás con los bolsillos llenos Al final de la jornada Exacto Es como trabajar En un espacio puerto Solo que con desprendimientos Láseres Y algún desmembramiento Eres muy útil Gracias Se te va a dar bien Tu primera vez fue estupenda Y vamos a ver Esto no es que sea astrofísica Por eso me gusta su compañía Anima a tope Fijaros en las físicas En el movimiento de las tiritas Esas que hay ahí para agarrarse De las agarraderas La iluminación también Muy bien Miebla volumétrica Efectos de partículas No me seas rubiales Que estamos en el año 2330 Por favor Ya deberíamos haber dejado eso atrás Bueno Pues aquí estamos Os voy a enseñar ahora En cuanto me dejen Porque no puedo moverme Venga Ahora si puedo moverme A ver que tenemos ¿Nos queda tiempo? Algo nos queda ¿Tomamos muestras? Eso siempre Eh Pero tú no Que lo haga Isabel Vigila que vaya con calma En la brecha Hoy no me apetece Que me entierren viva Recibido Recuerda topo La respiración constante Y nunca te quites El casco ahí abajo Los procesadores de oxígeno ¿Veis? Tenemos luz Podemos apagar El tendén En cualquier momento ¿Por qué me gusta trabajar En el espacio Del colectivo Freestyle? Por su regulación Esto mismo En las colonias unidas Sería Montones de papeleo A continuación Crearemos el personaje ¿Vale? Tranquilos El juego tiene tres vistas En primera En segunda Y en tercera persona Me encanta la frase Ahora mismo es mínima Algún desteño Pero débil ¿Qué opinas? ¿Seguimos esta ruta? No, la verdad No merece la pena El esfuerzo Muy bien Vamos a darla Por finalizada ¿Por qué no vas A aquella beta grande Que miramos? Voy a ello Bueno Las vistas Están bloqueadas Ahora mismo Luego os las enseño Tranquilos Poco a poco Iremos aprendiendo Te toca Topo Coge un cortador Y extrae lo que puedas Los depósitos de metal Están en esa cueva Te pego un grito Cuando te necesite Muy amable Me siento poderoso Iba a pasar Por delante Del Por delante Del láser No sé si me hubiera Fentado Bueno Con esta herramienta Que luego nos la vamos A quedar Vamos a poder Hacer muchas cositas Entre ellas Algún pequeño Secretito Que no sé Que no sé si podré Mostraros en este vídeo Si me da tiempo Os lo enseñaré ¿Vale? Ya lo veréis Claro que sí Usted primero Como os digo A nivel gráfico Sin ser malo O sea Sin ser nada Extremadamente bueno Tampoco es malo Está más que correcto Que hay gente Que le ha dado mucha caña Por este asunto Y yo realmente No entiendo por qué Pero bueno Obviamente Claro Si tuviera un Revenge 5 Sería mejor Pero Teniendo en cuenta Las dimensiones Del juego Hacerlo en un Real Engine 5 No creo que sea posible Teniendo en cuenta Las posibilidades Que hay Teniendo en cuenta El motor de físicas Que tiene el juego Que es realmente Flipante Yo he visto algunos ejemplos Por internet Y flipas ¿Vale? Claro Pues el motor gráfico Tiene que tener Tiene que ir adaptado A las posibilidades Del juego No le puedes meter Aquí el motor gráfico Que tú quieras Es cierto que Bethesda Lleva años usando El mismo motor Ligeramente mejorado Para sus juegos Y me refiero A la saga Fallout Y el del scroll Pero bueno Lo que buscamos Aparecerá como una anomalía Al menos es lo que me dijeron Vale Ahora ya empiezas A darme miedo Tranquilo Es un trabajo más Vamos Quizás soy yo Que soy super fan De las sagas Estas Se os acabo de mencionar Y me conformo Con esto Pero Creo Todo está Lin De verdad Algo huele Que apesta En todo esto ¿Dónde está Heller? Por ahí Creo Vale Tú Te toca Al luego ¿No? Vamos y te sacamos ¿Cómo no? Siempre le toca al nuevo Estamos aquí En una caverna Vete En una caverna Vete tú a saber En En qué remoto lugar Del planeta Sigue siendo raras Eso es bueno ¿No? Sigue adelante Bueno Vais a entender Un poquito Lo que motiva La historia principal Del juego Me callo Escuchar Atención ¿Y esa piedra Flotando ahí? ¿Por qué flotan Las piedras Alrededor de esa? ¿Qué está pasando? ¿Y esa música? Descubramos Qué ocurre Atención Chicos Y chicas ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Y esa piedra No! ¡No! 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 Wow, menudo viajecito, parece el círculo del juego, el logo Bueno, llega el momento de la creación de personaje, ¿vale? Como os he dicho, a mí me gusta hacérmelo mucho, a mi imagen y semejanza siempre Son manías mías que he tenido siempre Cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Este básicamente vamos a elegir, digamos, una apariencia base Y luego nos vamos a hacer el personaje que nosotros queramos Estaba pensando que como mi otro perfil, el perfil principal, me echo a mí ¿Qué tal si elegimos una chica? Aquí elegimos una chica para ver cómo, por ver, ¿no? La diferencia Bueno, como os digo, esto básicamente es un... Elegimos el personaje base y luego ya... Vas a elegir esta, ¿vale? Por ejemplo Complexión Elegimos Como vais a ver, pues podemos hacerla más rellenita, menos rellenita Más musculosa, menos musculosa Podemos hacerla más, digamos, atlética O algo intermedio entre delgadez y atlética Cuando digo atlética me refiero a músculos, ¿no? Y los personajes me gusta hacérmelos delgados Siempre muy delgados A ver, yo es que soy muy, muy, muy delgado, ¿vale? Me gusta hacérmelos delgados, tío No sé... ¿Por qué? Pero bueno Delgadito, ¿vale? Tipo de cuerpo Obviamente aquí es donde podríamos elegir Entre un hombre... Ah, no, perdón Ostras Sí, claro Claro, obviamente Un hombre o una mujer Obviamente Estilo al caminar Yo creo que el segundo es un poco más femenino Y tono de piel Pues obviamente O más hacia oscuro O más blanquito ¡Cara! Tono de piel de la cara Blanquito Eh... Disculparme He mandado un mensaje Vale, disculpad Eh... Forma de la cabeza Bueno, tampoco me voy a complicar mucho la vida, ¿vale? Vamos a tocar tema de pelo Tema de color de ojos y poco más Para que veáis Ostras, tío Vale, digo ¿De qué me suena este pelo? Es que claro Yo estoy jugando a la campaña Y hay una chica que lleva este pelo Y digo ¿De qué me suena? Ese pelo Este me gusta, ¿eh? 36 Yo quería que se vea algo así Un poquito más Rollo cyberpunk ¿Sabéis? Más con... Más rapadito por un lado Disculpad Que quería alejar ¿Veis que podemos alejar la cámara? Obviamente Aquí con su coletita Para que veáis un poquito Bueno, voy pasando rápido Yo creo que se puede ver perfectamente Mira, este es el pelo que yo tengo puesto en la... En mi texto En mi partida Bueno, pues había dicho algo Cyberpunk Pues bueno, pues Cyberpunk tenemos esto, ¿no? Un poco así como hemos hecho rapadito Y tal, pero... Como lo veo muy de chico No se lo voy a poner Vamos a ir al 30 y pico 35 Como os he dicho 36 Sí, vamos a ponerle este, ¿vale? Color de pelo Pues realmente Bueno, hay muchos, ¿vale? Como veis Colores normales Y luego aquí ya están Los colores un poquito más... Que le vamos a poner algo así Y... Parece que me estoy haciendo a Nami, ¿no? De... De One Piece Eh, me mola este, ¿eh? Está súper chulo, tío Pues o azul O naranjita Azul Ojos Bueno, el color sería el estilo de ojos Luego dentro de esto Tenemos, ¿veis? Opciones de estructura Abajo, arriba Eh... Obviamente Color de ojos Esto es lo que yo quería Vale, pues quiero ponerle un color Llamativo Bonito Chulo Guay Venga, a ver Es que no quiero No quiero enreírme mucho Las cejas También dentro de aquí Podríamos subirlas Bajarlas, etcétera ¿No? Pero bueno Como os digo Vamos a hacerlo Igualmente básico ¿Vale? Luego el color Le vamos a poner las cejas Más o menos Como teníamos los Frente Vale, nariz Orejas Todo esto se lo vamos a dejar estándar ¿Vale? Para que veáis que opciones Mira, dientes ¡Ah! Mira A mí la dentadura 100% blanca No me gusta O sea, la dentadura blanca Se nota que es blanqueada Una persona mayor Una persona mayor Una persona A partir de los 30 años Treinta y pico Que ya del desgaste No tiene los dientes blancos De manera natural Mirad que ya me limpio los dientes Muchísimo No fumo No tomo alcohol No tomo café Y mis dientes No son blancos del todo Pero están limpios Y sanos Joyería ¡Ay! No puedo poner más de uno, tío Me gusta el de la nariz Las orejas no se ven Así que O le pongo Este de la nariz Dios, es que te tira Te puedes tirar Chicos, de verdad Te puedes tirar aquí horas Te puedes tirar horas aquí haciendo esto, eh Colores de la joyería He visto uno Moradito Ahí está Me gusta Dermestético Ah, esas eran las manchas En la piel O... Ostras Pues esto en mi partida No lo vi, eh En mi partida Lo dejé como estaba Venía con unas Con un par De lunarcitos Siento el tac, 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 tac Si lo escucháis, vale Hombre, unas cuantas pequitas Oye, no queda mal Se lo dejaría así Para complicarme la vida Ostras ¿Te puedes creer que todo esto Lo de las cicatrices No lo vi, tío Aún así hay un sitio No sé dónde está Hay un sitio En el que puedes Creo que modificarte al personaje Sin ningún problema Ostras A lo Joker, ¿no? Ostras, tío Pues no lo vi, esto Os lo pusieron después Porque yo jugué Obviamente De manera anticipada Al juego Madre mía Qué cantidad de cicatrices, tío Ostras 25 Me mola, eh Me mola, tío Me mola Vale Densidad La densidad se la voy a dejar así Formas A ver esto A ver esto Ostras No, ya tiene suficiente Con la primera, tío Vale Ostras Tatuajes, tío Qué guapo Qué guapo, tío En serio Esto no lo había visto Disculpad si me estoy tomando un tiempo ¿Vale? Para hacer el El personaje Pero quiero que lo veáis bien Qué guapo, tío Es que así parece como malo El personaje, ¿no? Pues así se va a quedar Ah, y le puedo cambiar el color Yo se lo dejaría negro Sí, sí Mejillas Vas y lápiz de labios Se la puedo poner un poquito oscurita Yo siempre me lo hago Como muy Me lo hago muy góticos A los personajes Bueno He hecho una cosa un poco rara ¿Vale? Vale Disculpadme, ¿eh? Transfondo, chicos Bueno Aquí Pues tenemos Podemos elegir Tres No, aquí es una opción ¿Vale? Disculpadme Los rasgos son tres ¿Vale? Artística Cazabestia Cazarecompensas Chef Bueno Cada uno como veis Medicina, seguridad Líderes Cada uno nos va a dar Una serie de opciones Esto obviamente En función de De Cómo queramos orientar la partida Pues elegimos una cosita O otra No recuerdo Que elegí yo Yo elegí creo que Gángster En mi partida principal No En mi partida principal Elegí otra cosa Soldado Transportista No he encontrado Pues juego ahí, ¿no? Pues en este caso Voy a elegir O mercenario Venga, vamos a elegir Gángster, ¿vale? Y los rasgos Lo que yo os comentaba Aquí, bueno Tenemos tres rasgos Que en función de lo que elijamos Pues Pues Eso va al gusto del consumidor Hidro venerado Vale Esto es lo del admirador Que es un puntazo Mirad Me lo voy a poner Para que lo veáis ¿Vale? Vivienda de un sueño Es curioso Esto yo lo he elegido En mi partida principal Aunque no he ido a la vivienda Eh Así que bueno Vamos a elegir otra cosa Eh Vamos a elegir esto Y vamos a elegir Vale Me gusta elegir opciones Que me permitan Eh Tener ventaja A la hora de tener diálogos ¿No? Con las personas Mira esto Me mola Me mola Me mola Esto no lo he elegido Pero me mola Y vale Y con esto ya estamos Creo Vamos a terminarlo Siento que se me ha enrollado mucho Quería enseñaroslo Dentro de lo que Eh Jugador 1 Vamos a ponerle Ella obviamente Y de nombre Pues mira Le voy a poner Yo que sé Ana mismo Vale Lo primero que me viene a la cabeza Vale Pues ya está Sabes Sabes Muchos equipos Te rechatarían Si viesen un expediente Delictivo Como el tuyo Nos la hemos jugado contigo Bueno Tienes la muestra El cliente está de camino Luego nos pagarán a todos ¿Te acuerdas de algo De lo que pasó? Ja Bueno Te desmayaste Eso seguro El resto fijo Que es tu cerebro Jugándote una mala pasada No importa Tenemos lo que vinimos a buscar Toda esta movilidad Vida por esa estupidez No parece gran cosa Da igual lo que parezca Vale más de lo que ha producido Esta mina en un mes Estaremos Mira quien viene Vale Mira veis Ahora podemos cambiar la lista Como os he dicho Tenemos primera persona Tenemos esta Que es como si fuera Segunda Y tercera Espera Ostras Que puntazo Tío Había opciones Que no había visto En el creador Pues no Eres demasiado joven Para saber Solo digo Lo que se comenta De ellos Vamos Me apuesto A que la mitad De la plantilla Mirad esto Que chulo Lo de las puertas Esto El efecto De transparencia Que hay Está super bien hecho Son pequeños detalles Que muchas veces La gente No se da cuenta Pero Y el El movimiento Tío Las físicas Como os comento Gráficamente No será Nada del otro mundo A ver Se ve genial Repito Se ve genial Obviamente Habrá juegos mejores Pero son mundos Más pequeños Más cerrados Más controlados Esto es gigantesco Tío Vale Pues a ponernos El casco Aquí es donde Podemos equipar El El casco Y podemos equipar Las armas Podemos equipar Todo Ver los objetos Aquí el mapa Del universo De la zona Del sistema solar Donde estamos Del planeta Aquí cuando desbloqueamos Habilidades Y aquí las misiones Vale Dos cosas Esto recuerda Enormemente A Fallout Cuando salimos Del refugio Segunda cosa Que es inevitable Os pregunto A vosotros Que me estáis escuchando Habéis visto La peli De los juegos Del hambre A mi la música De este juego Que me parece Soberbia Brutalísima Me recuerda Mogollón En algunos momentos A los temas Principales De los juegos Del hambre Tío Bueno Como veis La ambientación Obviamente Hay lugares Que están mucho más currados Y otros lugares Que no están tan currados Atención a la nave Estoy moviendo yo la cámara Parece cinemático Pero lo he hecho yo Ah lo puedo pillar Es gratis Muy amable Mira la pistola Bueno voy a cambiar La cámara Para que veáis Yo juego mucho Con esta Lo que pasa Que ahora Con la mochila Y el traje Queda un poco raro Pero cuando va a ser Una ciudad Donde no hace falta traje Es muy práctica Me gusta mucho Ya lo veréis luego Mirad los motores Cómo está la refrigeración Ahí está Vasco El robot Que llamina de Bindi ¿No? Casal Un antro Como esto Un contrato de minerales raros Ahora tienes gustos más sofisticados ¿Eh? Bueno ¿Has encontrado algo? Aquí está La nueva dio con él ¿Ah sí? Y todo salió bien Como cuando cogimos esos Minerales en Bindi En Casal Y no Barret No fue bien Se desmayó tras extraerlo Se despertó soltando Una sarta de chorradas ¿Eso es verdad? Tuviste un viaje ¿Eh? Fue guay No es la mejor forma De adentrarse En los misterios del espacio Pero oye Yo también lo sufrí Mira Si me das los créditos No me importará No ver esta cosa Ni verte a ti Nunca más Por eso me caes bien Lin Los negocios primero Barret Los escáneres de la frontier Indican que una nave Se acerca rápidamente Desde la órbita Mírala 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 Me encanta tío O sea Está tan bien hecho tío Es que es una pasada chicos Vale Darme un segundito Vamos a ponernos el arma Que por cierto Obviamente Si queremos equipar armas Tenemos una rueda Donde podemos Poner ¿Veis? Por ejemplo Aquí tenemos el arma principal Y esta por ejemplo Podríamos ponerla Disculpad Que lo quería hacer al revés ¿Veis? Tenemos una aquí Y esta La podemos poner En Donde queramos ¿No? Por ejemplo La podemos dejar ahí Que va muy bien Luego con la cruceta Para tener acceso rápido Ah Tiene Mira La pantalla Láser Vamos a por ellos Que si no No tiene gracia Hombre Me está pegando con el martillo Voy a agachar un poquito Voy a intentar jugar también En segunda Y en tercera ¿Vale? Para que veáis Bueno Aunque Perdonadme Espérate que no hay gran balas Espérate Estoy bien ¿De vida? Aguanto Aguanto Mira Si le disparas a la mochila Pues obviamente Vuelan Vamos a recargar Que siempre me olvido Vamos a ponerla en primera Mejor Disculpadme Armas gratis Ya veréis Darme un segundo Vale No quería No quería entrar en este menú Eh Armas Eh Dios Disculpadme Vale Oh El hacha El hacha mola mucho Mira Mientras los compañeros Se complican la vida Que es que queda uno por ahí Vale Trae Equipo de trabajo Vale Esto Lo demás No lo quiero Piquín Alzuga Vale Ya estamos chicos Vamos a guardar el arma Pues claro Que estaban siguiendo a Barret Siempre No está mal Teniendo en cuenta La presión Tú extrajiste El artefacto ¿No? Así que las viste Las visiones Digo Vendrás conmigo A constelación Ahora formas Parte de esto Maravilloso No Barret Ni hablar ¿Crees que te vas a largar Sin más Después de todo Este desaguisado? Ah ya Es verdad Yo os he puesto En la lista negra Está chulo el traje De Barret Míralo Con los Emblemas Esos que lleva ahí Y aquí tu topo Va en mi lugar Ya sé Ya sé Pero que ahora la mina Ya no es unida Lin En cuanto tocó la roca Algo cambió Y ni se te ocurra decirme Podemos ver un poquito la cámara Vale Trato hecho Vete de aquí topo Te esperan grandes cosas Vete Antes de que te diga Alguna impertinencia Bueno Ahora que hemos zanjado eso Vasco Llevala a la logia Vasco El robot Se llama Vasco Absolutamente necesario ¿Vale? Protocolo índigo Índigo ¿Otra vez? Muy bien Ah Y llévate esto Te será de utilidad Ahí fuera Y también Da la hora Ah Reloj Tío Que guapo En la edición coleccionista Viene una réplica De este reloj Que me tiene enamorado Ojalá pudiera pillármela Pero se me va de presupuesto Este mes Que penita tío Tengo ediciones de Fallout 4 Del Fallout 3 Vegas De Fallout 3 Perdón De Fallout Vegas New Vegas Pero bueno Algún día a lo mejor La puedo conseguir Eh Venga ya ¿No sientes curiosidad Por el espectáculo De luces y música Que viviste? ¿Saber por qué Solo te afectó a ti? Por si no te has dado cuenta Nadie más ha visto Ni oído cosas Desde mi punto de vista Constelación Necesita ese artefacto Pero también a ti Este misterio Se hace más grande A cada paso que damos Y tú Ya formas parte de él Como os digo El doblaje Es magnífico Eh Como los Fallout Eh Como los Eh Bueno El Oblivion No porque estaba en inglés Salvo la introducción Pero el El Skying también Son doblajes muy buenos En este caso En algunos momentos La sincronización labial No es perfecta Pero oye Es lo que hay Es como si fuera nuestra Chicos Ya 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 nos la quedamos No os preocupéis Luego podremos modificarla Y podremos conseguir otras De hecho podemos tener varias naves Yo en mi partida principal Tengo una pedazo de nave Que sin querer En un planeta estaba Me atacaron unos mercenarios Me los cargué Y me quedé con la nave ¿Sabéis? No dejes que se cargue mi nave Je 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 Vimos Vimos Dios Vasco de gama Eh Ya estaba con calma Bueno Bueno El reloj viene muy bien ¿Veis? Que lo veis ahí en la izquierda Parte inferior Frontier Bueno Como os he dicho Luego más adelante Podremos modificar la nave Podemos Bueno Modificar esta O otra O construirnos una desde cero Y hacernos Mío Ganzúa digital Viene muy bien Manzanas cuadradas Eh Perdonadme Como os comento Vamos a poder hacer Unas naves Super chulas Algunas son Verdaderamente Increíbles Yo he visto Algunas Algunas construcciones De Star Wars En las En Twitter ¿Vale? Que sube la gente Y de otras series Y películas Y la verdad Es que flipas ¿Eh? Con lo que puedes hacer Escudos listos El resto Depende de usted Ojo eh Hago especial hincapié De nuevo Aún arriesgo De hacerme pesado En la banda sonora Tío Es espectacular Impresionante De 10 Es que es ciencia ficción Pura tío Si os muere el cine De ciencia ficción Bueno Pues aquí estamos En las estrellas Sale el espacio Bueno Podemos cambiar la cámara También ¿Veis? Si queréis Ahora que estamos En órbita Sería conveniente Probar Todos los controles Y los sistemas Por asegurarnos De que no estamos Al borde De un fallo Catastrófico Está bien Bien Fijaros En la parte Inferior Izquierda Conecte todos los sistemas Y pongámonos En marcha ¿Veis? Que tenemos Bueno Ahora os lo enseño Aquí Estoy muy bien De la cruceta Y tenemos Los misiles Los motores El escudo El motor De gravitatorio ¿Veis? Aquí está ¿Veis? Los motores Controlan La velocidad Máxima Intente Aumentar Y reducir Nuestra velocidad Claro ¿Veis que hay unos niveles De barritas Que podemos subir Y bajar? Esto se podrá ir mejorando Más adelante Entonces Lo que tenemos que hacer Es graduar La potencia Para poder aumentar ¿Veis? El motor ¿Veis que hay unos niveles ¿Veis que hay unos niveles Estamos quietos? Estamos quietos Y el planeta O la luna En este caso Esta luna Está rotando Vale Que guay Vale Lo que voy a hacer ahora Es bajar un poco esto Subir un poquito El escudo Los motores Voy a bajar un poco Vamos a subir los misiles El enemigo Se ha quedado Sin escudos El armamento De proyectiles Es ideal Para dañar El casco En este caso Vale Vamos Venga Hasta luego Lucas Vale Vamos a bajar un poquito esto Vamos a aumentar La velocidad De los motores Esto puede parecer Muy complicado Pero es Súper sencillo Disculpadme ¿Qué me pasó? Es súper sencillo Y Se pilla súper rápido ¿Vale? Entonces Espérate ¿Qué me pasó? Vale Hemos saqueado Lo que había ahí La nave Pues vale Ya estamos Entonces Vale Vamos a aumentar Los escudos El control está genial De las naves Ya os lo digo Obviamente Hay una cosa Muy importante Tener en consideración A la hora De editar O de montar Nuestras propias naves Y es que En función del peso Del tamaño Va a afectar A la maniobralidad Entonces Maniobralidad Dios mío ¿Me entendéis? ¿No? Acabaré contigo Vale Hemos reparado la nave ya Entonces Es hasta que echa Un poquito de humo Vale Gracias El nivel Como veis De las naves Es muy bajito Es muy bajito Es nivel 2 Obviamente Entonces Estos enfrentamientos Son fáciles Pero luego habrá naves Que nos van a fundir Literalmente De un par de tiros No podemos atar Vale Ya es mío Tranquilos Que ya es mío Y tanto Las posibilidades De que sus naves No cesen en su ofensiva Ponen en peligro Nuestra misión En resumen Buscan la frontera Y no piensan detenerse Pues aquí les espero Según un escáner reciente Hay una instalación Abandonada En la luna Cercana de Kate Una escala Perfecta Para piratas Pues ahí que vamos Dame un segundito Vale Genial Vale Pues ahora vamos A hacer una cosita Para dar el salto Tenemos que aumentar La potencia Vamos a abrir El menú Para marcar El lugar Al que tenemos Que ir Vamos a hacer Que nos lo marquen ¿Veis? O sea Es que el El universo Es tan gigantesco En este juego Establece rumbo ¿Vale? Podríamos Desde fuera Darle Hacer el salto ¿No? Como vais a ver ahora O podemos hacerlo Desde el menú También Si fuéramos Masoquistas Y tuviéramos Todo el tiempo Del mundo Podríamos ir Directamente Viajando con la nave Sin dar el salto Pero tardaríamos Muchas horas Vale Vamos a abrir El campo esterar Otra vez Para que veáis Las opciones Que tenemos En este caso Vamos a Aterrizar He querido Voy a hacer Estos dos vídeos Sin hacer cortes En principio Quiero que veáis Todo íntegro Igual que la creación Del personaje Que por cierto Había una parte Como os he comentado Que yo no había visto De las cicatrices Los atuajes en la cara No lo había visto Como he jugado De manera anticipada A lo mejor No lo habían puesto Todavía No lo sé De ahora en adelante Y obviamente Podemos explorar Más de mil planetas Vamos a darle A salir Perdón Es importante Cuando salgáis Que llevéis el casco Según el planeta Donde estéis Que llevéis el casco Y llevéis todo Porque hay gente Que se despista Vale Vamos a poner El nuevo escaneo ¿Esto qué es? No parecen peligrosos ¿No? Bueno Cuando os dais cuenta Si corréis Hay una estamina Que va bajando Tenemos que calcular Ostras ¿Te puedes creer Que esto en mi primera partida No estaba? O sea En la partida original Que yo estuve aquí No lo encontré No sé cómo lo dice el chico Pero no me encontré Con ninguna criatura Laboratorio de investigación Para que veáis Que cada partida Es diferente En Starfield ¿Vale? Para que veáis Que cada partida Es diferente Vine aquí Si no recuerdo mal Pero era diferente Esto ¿Cuánto llevo de vídeo? 49 minutos Y algo Vamos a encender la luz No he dicho No he podido jugar tanto como quisiera Este fin de semana Cuando estéis viendo el vídeo Este y el de mañana Le voy a pegar la visión a la padre Yo creo que le van a caer 15 horas como mínimo En dos días Como mínimo Disculpad chicos Que estaba Pegando un traguito de agua Hay que estar Bien hidratado Y cuidadito Con lo que Pilláis Que hay cosas Que se consideran robo Bueno Si habéis jugado A los fallout A los ender scroll Ya sabréis Que hay que tener Cuidadito Con lo que Os metéis En el bolsillito Porque luego Cuando os hagan registros Al entrar en algunos planetas Habrá material Que se va a considerar Contrabando Vale Entonces Si no tenéis cuidado Pues Corréis el riesgo De que os multen O de que os lo quiten O vete tú a saber Que algo peor Mirad Créditos Yo en mi otra partida Tengo más de 100.000 créditos Ya No sé si son 100.000 O un millón O sea En 17 horas O por ahí He conseguido mucho dinero De manera legal Haciendo emisiones Y Ya tengo para pagar La hipoteca De la casa Que es una de las opciones A la hora de crear el personaje Que os he comentado que había Lo de la hipoteca Vale Aunque todavía No la he visitado Pero bueno Tengo que ir Qué mal rollo Tío Se escucha algo Por ahí Vale Obviamente Me puedo curar Es bueno cubrirse Cuando Estás cargando Vale Descargando Perdón Si disparáis Si disparáis en la cabeza Mejor Mejor Yo también puedo usar El cuchillo El hacha Si queréis Mira Mira Kraken Ya veréis A ver si tengo la Obviamente Un hacha Tengo que tener Por ahí Un hacha O un arma de mano Esta está chula ¿Eh? ¿Cómo era? Era con el I Y ya que estamos El Kraken este Como se llame Kraken no A ver si le iba mal ¿Sabéis qué voy a hacer? Mirad Vamos a hacer un guardado Rápido Por lo que pueda pasar Por si me flipa Un poquito Más que nada Que no haya Consecuencias Luego Por cierto Hay libros Por ahí Repartidos Cuaderno Libros conocidos De la vida real Vale ¿Qué arma me puedo poner? Para que veáis Me pongo el Kraken Es como una UCI Parece ¿No? ¿El qué? Vale No suena bien Eso que acabo de oír Podríamos venderlo Yo al principio Pillaba toda la chatarra Que había Así que era más de 200 La pillaba ¿Vale? El valor Pero luego Dice ¿Para qué? Vale Yo pillo objetos de salud Y cosas que puedan Realmente ser Valiosas ¿Vale? Lo demás No lo cojo Porque es tontería Por experiencia Al final Llevas el inventario A petar A reventar de porquería Y Y tienes un límite De peso Que de hecho Se enseña ahora No sé si os lo he enseñado ¿Veis abajo? 43 135 Obviamente esto se puede ¿Veis que aquí tenemos las habilidades? Cuando subimos de nivel Pues Podemos ir gastando puntos Dentro de cada habilidad Hay hasta 4 niveles Y bueno Pues ahí iremos Poco a poco subiendo Según leí Según leí Que no sé si será verdad Ponía que no había El límite de Mira la caja fuerte Vamos a intentar forzarla ¿O qué? Disculpadme A ver Claro es que Podemos cambiar esto ¿Vale? ¿Veis que hay 4 cerraduras? Vale A ver A ver que me quiero Tener aquí 3 años Y medio Creo que algo he hecho mal Mira vamos a pasar ¿Vale? En otro momento Ya os lo enseñaré Porque no quiero perder aquí Más tiempo de la cuenta No sé cuánto llevo Quiero hacer una horita de vídeo Como mucho ¿Vale? Y luego ya Mañana seguimos Mañana seguimos ¿Dónde nos dejamos? ¿Cómo era esto? Espérate 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 Creo que Había leído Lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Tío Lo he hecho fatal Había leído Que con el X Vale Pero Algo Algo he hecho mal ¿Vale? Vamos a curarme Algo he hecho mal Amigos míos Oye tío Ayúdame un poquito ¿No? Robotito Vasco Tío No me digas Yo quería enseñaros Algo Que es el hacha Me la voy a jugar Porque hay que ir Cuerpo a cuerpo ¿Vale? Pero Vale No ha ido mal ¿No? No ha ido nada mal Espérate No, no, no Quiero, quiero, quiero Quiero Oye La La Kraken Esta No va nada mal Levienta Que flipas Tío Hemos subido La habilidad Chicos Hemos subido De nivel Perdón Voy a pasar De peso Al final Espérate Espérate Se llama Vale Disculpad Es que Podría poner aquí A explodirlo Pero es que No quiero perder El tiempo ¿Vale chicos? A ver Os enseño Del nivel ¿Vale? Ya que hemos Ya que hemos llegado Así que esta habilidad Ya la tengo Robo Claro Esta habilidad Que he elegido Al principio Yo voy a elegir Persuasión Para mi son muy importantes Las habilidades Sociales Al principio Porque te ayudan Mucho ¿Vale? A la hora de Convencer a la gente A hacer cosas Y tal Y te puede ahorrar Muchísimo tiempo Y dinero Vale Dios que no los veía Tío A por ello Este arma va muy bien El crack No lo había probado Tío ¿Qué pasa? ¿Estás bogeado o qué? Obviamente Hay algún pequeño Puede haber algún pequeño Buque en el juego ¿Vale? Que un juego tan grande Tampoco es que sea Un sacrilegio Corazón Dinerito Vale ¿Y dónde tenía que ir? Por aquí ¿No? Bueno chicos Creo que me voy a pasar Del tiempo ¿Vale? Vamos a ir dejando Aquí el vídeo Mañana domingo Os traigo la segunda parte Y terminamos Y terminamos Con el prólogo Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios Que os ha parecido Si os ha gustado Dejadme un buen like Compartid con amigos Preguntas De otras sugerencias Consejos Como siempre Os invito a que le hagáis Vuestro mensaje Siempre es un placer Leaos y responderos Un saludo Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!